Hola, en este video se realizará la lectura de la obra Elisa del Mar del autor Manuel Arguello Mora. Se estará utilizando la versión publicada por la editorial Costa Rica en 1963 en un libro titulado Obras Literarias e Históricas. Elisa del Mar, capítulo 1 Elisa del Mar no solo era una de las más bellas flores del jardín que riega el torrentoso río Barranca, sino que su angelical bondad y su constante predisposición al sacrificio y a la renuncia del goce propio en cambio del ajeno, hacían de ella una hermana de caridad en la población de Esparta, donde nació y pasó la mayor parte de su vida. No podía ser de otro modo la que debió el ser al gallardo centroamericano, al héroe sin miedo y sin reproches. En una palabra, al general don José María Cañas. En efecto, tanto la naturaleza como la educación se propusieron a porfía hacer de Cañas uno de los más simpáticos y hermosos tipos de la belleza humana, pues así en lo físico como en lo moral, el general Cañas fue un modelo de perfección en su género. Difícil sería imaginar una figura tan bien delineada y tan brillantemente dotada por la naturaleza, como lo fue la del general Cañas, de alta y esbelta estatura, de azules y grandes ojos velados por espesas pestañas, con una nariz aguileña y una boca de donde jamás salió una sola frase ofensiva para nadie. Cañas practicó todas las virtudes, menos una, la fidelidad conyugal. Esa sujeción le fue imposible porque el fogoso guerrero, discípulo de Morazán, amaba a todas las mujeres, a las rubias porque eran dulces y suaves, a las morenas porque eran emprendedoras y activas, a las flacas porque no eran obesas y a las gordas por sus redondas y esculturales formas. Cañas pasó su vida amando y siendo ardientemente correspondido. Más de treinta retoños sembrados en los cinco estados centroamericanos debieron la existencia al bizarro soldado que no conoció el miedo y a quien solo se pudo hacer el ligero reproche de inconstancia en el amor. Elisa del Mar fue el fruto de una de las momentáneas constancias en su inconstancia habitual. Berta del Mar, chiricana, despierta y graciosa, vino a Costa Rica por asuntos de familia y no volvió a su país porque se encontró con Cañas en una fiesta de Esparta. Y cuando debía volver, el nacimiento de Elisa se lo impidió en parte y en mucho motivó su larga residencia entre nosotros, la esperanza de ver de vez en cuando al padre de su Elisita. Lo raro en esa vida de continuas aventuras de amor es que pocos hombres fueron más cariñosos, más amables y complacientes con su esposa legítima que lo fue Cañas. Jamás salió de sus labios una palabra dura para su Lupita, la madre de sus legítimos hijos. Lupita era adorada por su esposo y éste se excusaba y defendía con tal gracia en sus continuas infidelidades, que no era posible guardarle rencor, pues siempre logró dejar en el ánimo de su Lupita la duda de la existencia de los hechos imputados al marido intachable en lo demás. La campaña nacional contra Walker duró más de año y medio y todo ese tiempo estuvo Cañas ausente de su hogar. Todos los generales, oficiales y soldados que hicieron la campaña se alternaban yendo y viniendo a Nicaragua. Cuando el cólera Morbus hizo oír al ejército, él, sálvese el que pueda, casi todos los expedicionarios volvieron a sus casas en la esperanza de librarse de la terrible peste. El único que permaneció firme en su puesto desde que comenzó la guerra hasta que concluyó fue Cañas. En efecto, a la cabeza de un puñado de liberianos sostuvo Cañas el honor nacional, oponiéndose solo contra Walker y practicando prodigios de táctica y de valor. Uno de esos hechos de armas le valió el nombre de Genofonte Centroamericano, dado por el mismo Walker a su incondicional enemigo. Elisa, pues, no solo amaba en Cañas al que le dio el ser, sino que su vanidad era dulcemente lisonjeada por ser hija, aunque natural del celebre y simpático guerrero. Elisa no olvidaba la primer caricia que Cañas le había hecho cuando la mamá la presentó a su padre. Chica, le dijo, pasando sus manos por los cabellos de la niña, eres tan linda que las gentes te tomarán por hija mía. Capítulo 2 La afección filial de Elisa monopolizaba casi su ánimo, pues primero Cañas y enseguida de este Berta, su madre, eran casi los únicos afectos que descollaban en su corazón. Contra esa fortaleza defendida por dos grandes atracciones, se destrellaron muchos y emprendedores lobelaces. Uno, sobre todo, pasó su juventud solicitando un adarme de amor siquiera, de la que ellos llamaban Fría Elisa. Alberto Villalta, colombiano de buena familia, que emigró a Costa Rica por asuntos políticos, fue el más sincero y emprendedor de los enamorados de la hija de Cañas. Ella lo recibió con agrado y con placer, pero por más que hizo, no logró amar al jovenzuelo bien parecido y simpático, más que como a un amigo. Berta amonestaba a su hija para que eligiera al futuro compañero de su vida, más ella contestaba siempre que no era de rigor que la mujer tuviera compañero, que tantas jóvenes bonitas y aún muy agradables habían pasado su vida solas con sus padres y no habían tenido por qué arrepentirse, mientras que a ella le constaban los sufrimientos porque pasaban algunas de sus amigas a consecuencia de haberse mal casado. En ese estado las cosas desembarcaron en Punta Arenas los que pocos días después debían ser mártires de su patriotismo, esto es, los generales Mora y Cañas. Ese acontecimiento fue una fiesta llena de promesas y de ilusiones para los amigos de ellos, y de terror y de espanto para el gobierno de hecho que regía Costa Rica. Elisa no se contaba entre esos dos extremos porque ni tuvo ilusiones ni los terrores de quien todo lo teme de la justicia del cielo. Elisa era una sensitiva, como todas las flores y abecillas de su género. Elisa juzgaba de los sucesos, no según su inteligencia y razón, sino conforme se lo indicaba el corazón, que es el instinto de las mujeres. La cabeza se engaña a menudo, el corazón raras veces. Visto pues el desembarco de Mora y Cañas a través de esa lente que iluminaba los acontecimientos, fue Elisa presa de fúnebres y siniestros presentimientos que la desesperaron. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar el sangriento fin que su instinto filial le señalaba? Pensó en Alberto y se dijo Sólo las grandes pasiones producen grandes resultados. El hombre que ama ardientemente es capaz de todo por obtener el amor del objeto amado. Tuvo pues con Alberto la siguiente conferencia. Es tiempo ya, Alberto, de que hablemos como personas serias. Usted pretendía amarme con pasión y sin esperanza de variar de sentimientos. Yo le he manifestado mil veces que no me es posible engañarlo, fingiendo un amor que no siento. Pero si usted se conforma con hacerme su esposa a sabiendas de lo que pasa, convengo en casarme con usted. Puede ser que una vez casada, la vida conyugal atraiga y convierta en amor mi actual amistad. Alberto le responde Triste y desesperante es el frío celaje que usted me ofrece en perspectiva. Pero todo lo acepto, menos el peligro de que usted pertenezca a otro hombre y de que llegue a amar a otro que no sea yo. Acepto su sacrificio, Elisa. ¿Con qué condiciones? Elisa le dijo Con una sola. Soy hija natural del mejor de los hombres, del general Cañas, y mi corazón me anuncia próximas y terribles soluciones con respecto a él. Si usted me ayuda a salvarlo, si logramos que no sea sacrificado y que pueda volver a San Salvador, yo seré su esposa. Si tal cosa no sucede, yo me dedicaré al alivio de la humanidad doliente. Seré hermana de caridad. Alberto le responde Aceptada sus condiciones, desde luego me pongo incondicionalmente a sus órdenes y tanto mi inteligencia como mi energía física solo se ocuparán del objeto deseado. Capítulo 3 La historia nos dice lo que pasó en esa punta de arenas y manglaris, en 14 días de combates, de traiciones, de heroísmo y de legendarias luchas. Los generales Mori Cañas y sus amigos, el 27 de septiembre de 1860, ya no trataban de vencer, sino de morir con honor. La muerte los acechaba y solo era cuestión de tiempo. Describamos al caso una de tantas escenas que precedieron a la fatal toma de la trinchera. Era el 27 de septiembre. Conocido es lo que se ha llamado la angostura, esto es un estrecho ismo como de 40 varas de ancho entre el mar y el estero en la lengua de tierra que forma el puerto de Punta Arenas. A veces en las altas mareas, este ismo queda reducido a un espacio de cinco varas. Allí es donde se construyó la famosa trinchera con grandes tablones de madera de cuadro. Una cubierta de manta formaba el techo con que se abrigaban de agua y de sol sus defensores. Nueve grandes cañones colocados en semicírculo defendían y barrían el camino. Cada pieza estaba al mando de un oficial. Como casi todos fueron mártires y se batieron como héroes. Justo es que aquí consignemos sus nombres. El número primero estaba al mando de don Leónidas Orozco. Los siguientes al de los señores don Antonio Arguello, don José de Jesús Quesada, don Frutos Mora, don Francisco Castro, don Evaristo Fernández, don Alberto Villalta y dos alemanes amigos de don Guillermo Nán. Eran las seis de la tarde. Un corneta y un tambor ejecutaban el toque de la oración. Todavía en esa época se practicaban la ordenanza militar española y las cuarniciones a esa hora en que los cristianos dirigían sus ruegos al Todopoderoso. Hacían lo mismo y oficiales y soldados con la cabeza descubierta y de pie repetían la oración que el cabo de la guardia en voz alta pronunciaba. Concluida la ceremonia que por última vez debían practicar la mayor parte de aquellos pobres predestinados a la muerte al día siguiente, cada uno volvió a sus quehaceres. El viejo Cañas, vestido con su pintoresca camisa roja de lana, se recostó sobre la cureña de un cañón y saturado de mortal tristeza contemplaba un cuadrito que contenía dos retratos, el de su lupita y el de Pincho o Francisco Cañas, su primogénito, que apenas tuvo tiempo de abrazar al salir del Salvador, a donde llegó Pincho la víspera. Hacía cinco años que Pincho estudiaba el comercio en Valparaíso y volvía a su casa dichoso y adorado por todos los que lo trataban, porque Pincho era el mismo general Cañas cuando era adolescente. Hermoso y elegante, simpático e inteligente, Pincho llegó a San Salvador la víspera que su padre. Mas cuando el viejo general contemplaba su retrato, prometiéndose mil goces en la sociedad de su hijo, ya éste había volado a las regiones de la muerte, una fiebre maligna lo arrebató a su familia. Cañas murió sin saber que su hijo lo había precedido en el camino de la eternidad. Terribles decretos del destino que había condenado a la lupita a la santa esposa del general Cañas a perder en una sola semana a su marido, a su hijo primogénito y a su hermano mayor don Rafael Mora, quedando abandonada y sin recursos en el ostracismo que había compartido con su marido. La viuda, mártir y madre de numerosa prole tuvo que ganar con su trabajo personal en extranjera tierra el amargo pan de la prescripción. Los demás jefes y oficiales, cual más, cual menos, todos pensaban en su familia ausente, en su vieja madre, en la joven hija y en la prometida esposa. Alberto Villalta pensaba en su Elisa y acariciaba su cañón como al amigo a quien debería el amor de la hija de cañas. Alberto se enganchó al servicio de cañas con ánimo de hacer cuanto en su mano estuviera para salvar al viejo guerrero o para morir con él. Todas esas reveries cesaron al escuchar la terrible voz del cañón enemigo. En efecto, dos balas rojas unidas por una cadena habían penetrado en el campamento, herido a un soldado y destruido completamente el techo de la tienda de campaña que abrigaba a los jefes. La juventud de siempre y en todas partes la luz y la alegría de la vida. Todo lo que pasa en esa primavera de la existencia es motivo de placer y manantial de risas y chanzas. Así fue que los jóvenes oficiales, jefes de las piezas, un momento antes tristes y mustios reían a carcajadas al ver a la cocinera del campamento. La popular y celebre Livoria furiosa contra los poco diestros artilleros del enemigo que en vez de matar soldados le habían destruido y dispersado las cazuelas y platos listos para la cena. En esos momentos el solemne silbido de una bala de cañón atravesaba de sur a norte esto es del mar al estero a una grande elevación sobre la trinchera. Era el aviso convenido con los comandantes de las lanchas cañoneras quienes debían con esa señal indicar que había novedado peligro inminente para los defensores de la angostura. Esas dos lanchas armadas una con dos cañones y la otra con un solo uno con solo uno pero de grueso calibre las mandaban la que ocupaba el mar abierto don Guillermo Nane y la que recorría el estéreo el bizarro inglés capitán Roger cuya larga vida ha sido dedicada solo al servicio de Costa Rica. Hoy vive aún en Punta Arenas lleno de gloria y de años y rodeado del respeto y cariño de los costarricenses. Cada arruga de su venerable rostro es una página de heroicos sacrificios por su patria adoptiva. A las armas exclamó Santander el segundo de Cañas chileno de buena familia valiente y buen mozo a quien el destino condujo a nuestras playas en esa época. Al instante estuvo cada hombre en su puesto. Solo el general Cañas permaneció tranquilo y no abandonó su cómodo lecho esto es la cureña de su cañón y es porque esas alarmas eran tan frecuentes que ya no le llamaban la atención además su larga experiencia de la guerra le indicaba que aún no se trataba del asalto solo dijo sonriendo y con su gracioso seseo habitual muchachos no 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 hay que olvidar que 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 perro que ladra no no muerde no no mi ánimo contar ahora el sangriento combate que tuvo lugar el día siguiente y que concluyó con la toma de la trinchera en otra óbrita de este mismo género encontraré lector la relación de este trágico suceso por ahora solo relacionemos la historia del cuento fin de cañas del cruento fin de cañas capítulo 4 en septiembre de 1860 desembarcaron mora y cañas en puntarenas llamados por sus numerosos partidarios para la generalidad de los moristas aquella entrada triunfal fue una fiesta que auguraba próximos y venturosos acontecimientos más no para ciertas sensitivas que como elisa viven de amor y cariño la llegada de cañas la impresionó penosamente sin explicarse el motivo algo como el don del adivino tienen los corazones amantes y apasionados y ese algo anunciaba alisa desconocidos infortunios y siniestras soluciones el instinto de su cariño filial fue más previsor que las indicaciones de su cerebro y ese instinto la hizo presentir a través del denso velo que cubre el porvenir y a pesar de los halagadores mirajes del presente los trágicos desenlaces del ciego destino el general cañas en su visita de inspección a esparta antes que el gobierno hubiera tomado el paso del río barranca estuvo unos instantes con su hija esta le suplicó que le permitiera coserle en la camisa un pequeño escapulario de la virgen del socorro que esperaba decía ella lo libraría de las balas cañas riendo y chanceándose aseguró a lisa que desde ese momento sería inexpugnable cosa de poca monta añadía con el ceseo que acostumbraba porque los viejos como yo no sirven para maldita cosa luego siguieron los fatales e inexplicables desastres que condujeron a mora y a cañas al banquillo de los ajusticiados un consejo de guerra compuesto de esos más encarnizados enemigos los condenó a muerte aquel fue ejecutado el 30 de septiembre imposible pensar que cañas tuviera la misma suerte primero porque el mismo consejo de guerra a pesar de su parcialidad recomendó el viejo general a la clemencia del gobierno pidiendo que se le conmutara la pena de muerte por el destierro perpetuo segundo porque transcurridas 48 horas después de la muerte de mora la calma había reemplazado la excitación que sigue a los combates y tercero porque la popularidad de cañas era tal que se consideraba peligroso el llevar las cosas a ese extremo que quizá acabaría con la paciencia del soldado muy poco serían los milicianos que componían el ejército expedicionario del gobierno que no hubieran militado bajo las órdenes de cañas cuál sería el asombro de amigos y aún de enemigos de mora al saberse que a las 3 de la madrugada del 2 de octubre había llegado a puntarenas un emisario del gobierno cubierto de lodo y después de reventar dos caballos ese correo de la muerte había traído la orden de fusilar al heroico y viejo guerrero dentro de las dos horas siguientes a su llegada capítulo 5 el 2 de octubre de 1860 las 3 de la mañana apuntaban un reloj que colgaba de una de las paredes del gran salón donde esperaban su mísero destino varios de los prisioneros tomados en el combate de la trinchera o que voluntariamente se habían presentado a la merced del vencedor un batallón entero rodeaba esa prisión que contenía lo que aún quedaba viviente de los amigos que acompañaron amor en puntarenas entre ellos corría en gran peligro aún el general cañas el coronel del mismo apellido hermano de aquel el capitán leónidas Orozco y el señor don Manuel Arguello el trágico fin de don Juan Rafael Mora los tenía anonadados tronaba el rayo en el firmamento y caía aguacero diluviano cuyos ruidos apenas dejaban percibir los ramidos del océano enfurecido por el huracán sin esperanza de conciliar el sueño se recogieron unos después de los otros en unas camas tijeras y guardaron silencio por consideración a cañas cuando parecían todos dormidos como a las dos de la madrugada el centinela de la puerta se acercó de puntillas al lecho de cañas y con los ojos llenos de lágrimas contempló silenciosamente su varonil y simpática figura quien tales muestras de ternura no pudo ocultar era un soldado joven casi adolescente bello como un adonis y en cuyo rostro aún no se asomaba una sola señal del vello que distingue al sexo fuerte como uno de los brazos de cañas colgaba fuera del lecho el soldado se acercó se arrodilló y le besó la mano cañas despertó al sentir el perfumado aliento del gentil soldado y se sentó el soldado se excusó diciendo que por la agitación que en su sueño manifestaba el general pensó que quizás sufría de una pesadilla y decidió despertarlo cuál sería la sorpresa del general al reconocer en el soldado a su hija elisa que se había cortado el pelo disfrazado con el uniforme militar y enganchado como voluntario en el ejército del gobierno a la media oscuridad que había en el salón mantenida por un solo farol o linterna con una sola vela manifestó elisa cañas al objeto de su venida allí se trataba de que en el acto cambiase su vestido por el de un oficial que consistía en un pantalón de lana azul y una camisa roja a lugar garibaldi vestido que en esa expedición usaron aún los más altos jefes como blanco y don francisco montialegre así disfrazado debía cañas atravesar la guardia seguido y rodeado por cuatro jóvenes soldados amigos de lisa que esperaban en la puerta cañas vaciló la dijo que él creía no había ya motivo para temer otra solución de aquel drama que el destierro que se verificaría cuando pasara el vapor y que el paqueote lo esperaba en ese día mismo elisa insistió y suplicó asegurando lo que corría en el ejército siniestros presentimientos de extraordinarios sucesos es imposible dijo cañas que después de cuatro días de calma se pretenda hacer nuevos asesinatos políticos y que él creía y aún tenía fe en los sentimientos de gratitud del pueblo de costa rica por los servicios que él había prestado en nicaragua etc elisa lloraba y de rodillas le rogaba que la siguiera cuando se oyó un redoble de tambor y un lejano sonido de corneta elisa palideció y procuró forzar cariñosamente a cañas para que le siguiera más pronto se oyeron pasos acelerados de personas que se acercaban luego apareció al frente de un grupo de militares un oficial con una linterna sorda en una mano y un revólver en la otra lo seguían el general blanco y varios oficiales elisa apenas tuvo tiempo de llegar a la puerta tomar el rifle y colocarse en su puesto entró al salón el funebre grupo y el oficial cuyo vestido manaba agua por todas partes y cubierto de lodo del camino comenzó a llamar en voz alta a los prisioneros que contestaban asombrados y medio dormidos concluida la revista el fatídico capitán dijo en voz cavernosa que el general cañas pase a otra pieza donde debe estar separado de sus compañeros a pesar de lo terrible y espantoso que anunciaba esa orden cañas con una sonrisa mezclada de tristeza y de desprecio al capitán mensajero de desgracias le manifestó que estaba listo a seguirlo pero antes de marchar y mientras se vestía dijo a cada uno de sus compañeros de prisión algunas frases agradables al joven don Manuel Arguello diole un abrazo diciéndole esto me huele a viaje largo al país de donde no se vuelve nunca Arguello quiso despreocupar a cañas recordándole su popularidad sobre todo en el ejército allí precisamente está el peligro contestó el general si yo fuera aborrecido no me meterían y me dejarían tranquilo para probarte que no me engaño vamos a hacer una apuesta tus cigarros concluyeron y yo aún tengo dos masitos mientras que tú tienes fósforos de los cuales yo carezco si me separan para fusilarme mis cigarrillos te pertenecerán y si al contrario solo se trata de una mera formalidad tus fósforos serán míos el premio pues lo representan para mí la caja de fósforos para ti mis cigarrillos adiós y que él nos ayude a todos y saludando al grupo de amigos marchó tranquilo y sereno para la pieza que seguía el salón conocida es la celebre carta que en despedida escribió a su amigo íntimo don Eduardo Véché en sustancia decía así querido don Eduardo dentro de unos momentos me habrán despachado al otro mundo no temo el viaje solo me apena la suerte de mi lupita y la de mis hijos que quedan pobres desterrados y sin apoyo en mi larga existencia he tenido ocasión de enfrentarme mil veces con la muerte pero siempre la vi a través de la excitación de la victoria o de la pena y la vergüenza de la derrota hoy es diferente pues la escuálida parca me mira tranquila y se burla al considerarme víctima no de mis enemigos sino de mi patria adoptiva y de mis amigos no importa siempre he creído que el hombre es inmortal y que la muerte es el despertar de la vida la aurora de una nueva existencia que dentro de 40 minutos habré dejado de soñar y comenzaría a vivir en el lugar que Dios tiene destinado para los que hemos vivido según sus leyes y haciendo cuanto bien hemos podido a la familia a la patria y a la humanidad en general adiós dígale a Dorila a su esposa que no olvide a su viejo tío a quien llamaba al corruptor de su marido para corrupciones estoy ahora que dentro de una semana ni los perros se acercarán a mi corrupto cuerpo adiós y a Dios esa mancha que parece de aceite al principio de esta carta no es más que una malhadada lágrima que sin mi voluntad se escarpó de mis ojos de nuevo adiós cañas el viejo batallador salió de su prisión custodiado por una fuerte escolta el pelotón de ejecución marchaba inmediatamente detrás de él cualquiera que no hubiera sabido que se trataba de ultimar a aquel hombre habría pensado que quien mandaba al escolta era él y que el pálido y tembloroso oficial que en realidad iba a la cabeza de la fuerza armada era el destinado al último suplicio el general en jefe blanco en vano solicitó rogó y amenazó a todos los oficiales del ejército expedicionario uno después de otro para que obedecieran y mandaran hacer fuego contra cañas todos se negaron a hacer el papel de verdugos del héroe de la campaña nacional preferimos morir a mandar hacer fuego sobre nuestro valiente jefe dijeron todos por fin se presentó el mismo capitán que llevó de San José la sentencia de muerte y despertó a los prisioneros en la madrugada quien ignora el nombre de ese fatídico acuchillador de inocentes y de heroicos personajes Ramón es su nombre de bautismo buscad el lector el apellido de esa fiera humana y lo encontraréis en la historia de Costa Rica siempre que se ha tratado de hacer mal a los hombres o a las cosas para cada persona que encontró en el tránsito para los jobos tuvo cañas una palabra agradable al uno lo saludaba y le preguntaba por su esposo su hija a la otra la llamaba por su nombre de convención como lo hizo con la Lorenza a quien vio en una ventana en donde lloraba y gemía ya ronque y desesperada sígueme le dijo pues te necesito en los jobos llegado al mismo lugar donde fueron fusilados Mora y Arancibia suplicó al oficial que le permitiera mandar el pelotón que debía darle muerte el grosero militar le dijo que en Costa Rica sobraba quien lo hiciera mas al ver el gesto amenazador y hostil de los soldados dijo sea pero que esto concluya pronto el viejo guerrero con voz llena alta y clara dio las órdenes atención camaradas preparen apunten aquí al pecho no tiren a mi cara fuego un suave gemido se oyó y todo fue concluido a las doce del día dos de octubre almorzaban los prisioneros que aún restaban vivos en el salón ya descrito antes apenas comían silenciosos tristes e inquietos cuando entró la simpática y generosa Lorenza la realajeña gritando asesinos bandidos ya lo estarán matando a quien preguntaban todos en ese instante se oyó una descarga de fusilería ya no existe cañas esa descarga es la de la escolta que lo ejecutó aquí traigo un masito de cigarros que la víctima me entregó para que lo pusiera en manos de don Manuel Arguello dijo que aunque él había ganado la apuesta pagaba porque ya no necesitaba ni cigarros ni fósforos pues en el otro mundo era prohibido fumar el oficial don Rosario Gutiérrez recogió la dentadura postiza que usaba el general y se la obsequió a Lupita la viuda mártir